Canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. El secretario de gobierno del departamento, Eduardo Estivel López, fue designado alcalde ad hoc del municipio de Bosconia, localidad donde se adelanta un proceso de revocatoria de mandato al alcalde. Hemos recibido de parte del presidente de la república el decreto que nos da la oportunidad y obviamente el nombre fue postulado por el señor gobernador Luis Alberto Monsalvo Génico para ir de alcalde ad hoc al municipio de Bosconia para darle las garantías necesarias al comité de recolección de firma de la revocatoria del alcalde de Bosconia. Todas las garantías, la transparencia que le entrega el Estado a través de la presidencia de la república, a través de la procuraduría. Literalmente se le fueron las luces al SENA Cesar. La entidad certificó a 54 estudiantes en diseño y montaje de sistemas solares sin que estos hubieran recibido una sola clase. Los muchachos están pidiendo que los capaciten para que ellos así queden capacitados para un mañana más tarde ellos poder elaborar. Lo primero, se solicitó ante la dirección de formación profesional de la dirección general del SENA la reversión de los 54 certificados que fueron emitidos frente al programa de formación complementaria de 80 horas denominado diseño y montaje de sistemas solares fotovoltaicos básicos. De igual manera estamos en la obligación de iniciar las actuaciones administrativas correspondientes encaminadas a determinar la existencia o no de un posible incumplimiento contractual en cabeza del instructor. En el sector conocido como Cachetes, en Valledupar, la Policía Nacional capturó un sujeto apodado con el alias Pocoyo sindicado de ser el responsable del asesinato a balas de Credawin Bedoya Banegas, hecho ocurrido el pasado 7 de agosto en el barrio Garupal. El aprendido será judicializado en las próximas zonas por el delito de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Los móviles del crimen al parecer serían por motivos pasionales. Se contaminaron las relaciones entre los concejales de Aguachica y la directora de Corpo Cesar, ayer la funcionaria, se alteró cuando le pidieron más acompañamiento al control de basuras que están llegando desde Bucaramanga. Para analizar esta problemática de las basuras en Aguachica, hoy estará en esta ciudad una comisión de la Asamblea del Cesar. Y ni qué decir del comportamiento de la Corporación Autónoma del Cesar, la directora encargada de manera grosera abandonó el recinto del consejo, dejó al alcalde tirado, dándole la razón a la empresa de servicios de Santander. En delicado estado de salud se encuentra en un centro asistencial de la ciudad de Valledupar, Iván José Ospino Bornacelli, tras ocasionarse una grave herida con un arma cortopunzante, luego de asesinar con el mismo elemento a su excompañera sentimental, identificada como Elizabeth Rojas, en hecho ocurrido en el barrio Villa del Rosario de esta ciudad. El antes mencionado fue intervenido quirúrgicamente y se encuentra bajo custodia policial. Con la llegada de más de 10.000 dosis de vacuna contra el COVID-19 a la ciudad de Valledupar, a partir de hoy se abre la etapa de vacunación a mayores de 20 años en la capital del Cesar. Estamos prestos a recibir a todos los jóvenes mayores de 20 años, esa fuerza laboral joven que hay en el departamento del Cesar, en el municipio de Valledupar especialmente, para que se vacunen. Desde el día de hoy que vamos a empezar a colocar Pfizer, va a ser niños menores de comorbilidades de 12 a 17 años, gestantes y mayores de 50 años. Su intérvalo para la segunda dosis es 21 días. Los jóvenes de 20 a 49 años, el intérvalo para su segunda dosis van a ser 90 días. Al interior de una celda de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, reconocida como La Tramacúa, fallado sin vida Guillermo León Aguirre, de 60 años de edad, quien purgaba una pena por los delitos de terrorismo, secuestro, concierto para delinquir, tráfico y puertes de armas de fuego. Las causas de su deceso los determinará los resultados de la necropsia. Y en deportes, el deportista aroaco Juan David Gómez Izquierdo se coronó campeón en la División Junior de 53 kilogramos del Panamericano de Potencia que se disputa en Orlando, Estados Unidos, demostrando así ser el mejor levantador del continente. Y la atleta vallenata Natalia Linares clasificó a la final de salto largo en el Mundial de Atletismo que se disputa en Nairobi, Kenia, al quedar de tercera en el Grupo A. La final será este domingo, 22 de agosto. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. Literalmente se le fueron las luces al Sena Cesar. La entidad certificó a 54 estudiantes en diseño y montaje de sistemas solares sin que estos hubieran recibido una sola clase. Una delicada situación enfrenta el Sena Regional Cesar, luego de conocerse que esta institución habría certificado a 54 aprendices sin que estos hubieran recibido la formación requerida. Los mismos estudiantes cuentan que no recibieron ni una sola hora de clases, talleres o capacitaciones, pero días después, a sus correos llegó el certificado de aprobación del curso. Los hechos corresponden a jóvenes del Corregimiento de la Loma, jurisdicción del municipio del Paso Cesar, que aspiraban a formarse en el diseño y montaje de sistemas solares fotovoltaicos a través de un curso de 80 horas. Fueron un total de 167 jóvenes inscritos, de los cuales solo 54 habrían aplicado y que aspiraban recibir conocimientos para lograr una posibilidad laboral con la empresa en el Green Power S.A., multinacional con sede en el Cesar, que opera en el mercado de las energías renovables y con quien al parecer se habría llegado a un acuerdo con el Sena para formar y posteriormente certificar a los estudiantes. Esta sería la primera vez que se presenta un caso como estos en el Servicio Nacional de Aprendizaje en el Cesar, por lo que este jueves se realizó una reunión entre el director regional de la entidad, Jesús Namén Chavarro, junto a la comunidad, jóvenes involucrados y el subdirector del Centro Biotecnológico del Caribe Regional Cesar, Eduardo Oliver Mena Rodríguez, quien firma los certificados. CNC Noticias conoció que en dicha reunión se concluyó que se tomarán las medidas correctivas y se darán de baja en el sistema las certificaciones. Quiere decir que estas sí fueron emitidas de forma irregular. Muy buenos días a toda la teleaudiencia de CNC. Un cordial saludo de parte del director regional del Sena Cesar. Nos encontramos frente a una desafortunada decisión por parte de un instructor contratista de la regional Cesar del Sena, quien de acuerdo con lo manifestado en reunión con este despacho, tomó la decisión de registrar los juicios evaluativos de un grupo de 54 aprendices matriculados en el programa de formación complementaria de 80 horas, denominado Diseño y Montaje de Sistemas Solares Fotovoltaicos Básicos. Lo anterior, de acuerdo a lo señalado por él, con el único interés de no perjudicar a los aprendices frente a la oportunidad laboral que se les aperturaba, bajo la premisa que más adelante se llevaría a cabo la formación. Lo primero que tenemos que manifestar es que la dirección regional del Sena, la dirección general rechaza este procedimiento. No es posible que se lleven a cabo certificaciones sin haberse adelantado el proceso formativo. Se espera que se adelanten las respectivas investigaciones para determinar la responsabilidad del Sena Cesar, los docentes al frente del curso y la empresa Enel Green Power en la expedición de estas certificaciones que si bien no fueron falsas, si fueron emitidas sin que aprendices recibieran formación. Entonces nosotros le estamos pidiendo que hoy en día a los muchachos se capaciten porque los muchachos no han venido a comprar un cartón, no han ido a comprar un cartón. Los muchachos están pidiendo que los capaciten para que ellos así queden capacitados para un mañana más tarde ellos poder elaborar. Entonces hoy en día tenemos esa problemática con esos panes solares, con las certificaciones de los muchachos. Nosotros hoy en día le estamos pidiendo al director del Sena que se haga justicia porque eso es un perjuicio que le han hecho a esos muchachos de la comunidad. Entonces hoy la comunidad de La Loma, municipio de El Paso, tiene esa problemática y lo único que pedimos es que los muchachos sean llamados para que hagan su participación, sea presencial o sea virtual. Nueva Clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias veinticuatro horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera diez número trece C-109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016 Valle Dupar inicia una nueva era en su desarrollo urbano. Gracias a la capacidad de gestión y liderazgo del alcalde Mello Castro González, la Villa Bolivariana es una realidad, disminuyendo el déficit de vivienda en la ciudad. Con una inversión de 70.600 millones de pesos en su primera fase, se construirán 576 viviendas BIS de 70 metros cuadrados. Esto sin duda aportará a la reactivación económica a través de la generación de empleo con mano de obra local. Alcaldía de Valle Dupar, estamos construyendo un futuro en orden. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valle Dupar, Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles, que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques. Haz lo mejor, vacúrate. Haz lo mejor, vacúrate. Es tiempo de vacunarse. Actualiza tus datos en tu EPS y entra al plan de vacunación contra el COVID-19. De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado, serás vacunado en los puestos de vacunación distribuidos en todo el departamento. Por tu salud, haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. En el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. En delicado estado de salud, se encuentra en un centro asistencial de la ciudad de Valledupar, Iván José Ospino Bornacelli, tras ocasionarse una grave herida con un arma cortopunzante, luego de asesinar con el mismo elemento a su excompañera sentimental, identificada como Elizabeth Rojas, en hecho ocurrido en el barrio Villa del Rosario de esta ciudad. El antes mencionado fue intervenido quirúrgicamente y se encuentra bajo custodia policial. Justicia piden los familiares de Elizabeth Rojas Vanegas, la mujer de 42 años de edad, asesinada a puñal, en hecho registrado en el barrio Villa del Rosario de Valledupar, la tarde de este jueves. De acuerdo a las primeras informaciones, al parecer, la víctima, en medio de una supuesta discusión con su excompañero sentimental, recibió una herida en el tórax con arma blanca y pese a ser llevada malherida inicialmente a la unidad pediátrica Simón Bolívar de la capital del César, falleció. El agresor Iván Ospino, de 31 años, se agredió con arma blanca y fue llevado a un centro asistencial en donde permanece bajo cuidados médicos y custodiado por las autoridades. Familiares de la víctima mortal señalaron que el responsable de este suceso mató a Elizabeth Rojas porque ella no quería vivir con él y presuntamente no era la primera vez que la agredía. Sin embargo, todo es materia de investigación para las autoridades. Que ella era una gran mujer, una mujer guerrera, una mujer trabajadora, una mujer que dejó cinco hijos y ese hombre no tiene perdón de Dios que se haga justicia, que no merece ver ni la luz del día. ¿Cuántos años tiene su hermana y a qué se dedicaba? Mi hermana era chef del batallón de ingenieros y tenía más o menos unos 15, 16 años trabajando ahí. Las autoridades esperan que el agresor se recupere para ponerlo a disposición de la Fiscalía a fin de presentarlo ante un juez de control de garantías y así judicializarlo. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Doble Vida Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D 2050 Los Caciques Al interior de una celda de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar conocida como La Tramacúa fue hallado sin vida Guillermo León Aguirre de 60 años de edad quien purgaba una pena por los delitos de terrorismo secuestro concierto para delinquir tráfico y portes de armas de fuego Las causas de su deceso los determinará los resultados de la necropsia La tarde de este jueves fue hallado muerto un recluso en la cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar La Tramacúa El cuerpo del hombre que fue identificado como Guillermo León Aguirre Aguirre de 60 años fue hallado por un guardia con las manos al pecho y acostado en una cama Al cierre de esta edición el CTI hizo presencia en el lugar para realizar labores de investigación e inspección técnica al cadáver que fue llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar Las causas de la muerte de Aguirre Aguirre aún están por establecer Este medio conoció que el cuerpo no registra ningún signo de violencia En el sector conocido como Cachetes en Valledupar la Policía Nacional capturó un sujeto apodado con el alias Pocoyo sindicado de ser el responsable del asesinato a balas de Credawin Bedoya Vanegas hecho ocurrido el pasado 7 de agosto en el barrio Garupal El aprendido será judicializado en las próximas zonas por el delito de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego Los móviles del crimen al parecer serían por motivos pasionales Las autoridades de policía dieron con la captura en las últimas horas de alias Pocoyo presunto asesino de Credawin Bedoya Vanegas La detención del señalado se registró en el sector de Cachete en la capital del Cesar según conoció CNC Valledupar alias Pocoyo habría asesinado a bala a Bedoya Vanegas en la tercera etapa del barrio Garupal el pasado 8 de agosto a las afueras de una vivienda y luego huyó en un taxi Esta madrugada las autoridades le leyeron los derechos que le asisten como capturado al supuesto pistolero y luego fue conducido a la URI en Valledupar para su respectiva judicialización Una fuente señaló que el caso apuntaría a temas pasionales sin embargo en audiencias concertadas que se llevarán a cabo en las próximas horas se conocerán mayores detalles de este crimen Es un tema pasional al parecer la persona que murió le había hecho un atentado al agresor le había hecho un atentado al agresor cuatro meses antes y esta persona pues fue y le causó la muerte Te invitamos a conocernos a disfrutar de nuestros deliciosos platos más la restaurante bar variada gastronomía recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos sabrás que todo lo que ves es real contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales empresariales y comerciales más la restaurante bar buena atención exquisita comida servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas dirección carrera quince número diez setenta y siete San Joaquín síguenos en instagram y facebook como arroba más la resto bar contacto tres veintitrés cuatro sesenta y uno veintisiete ochenta y seis más la restaurante bar un hombre falleció luego de ser arrollado por un vehículo que se dio a la huida el hecho se registró la noche de este miércoles en la vía San Alberto al sur del Cesar es de anotar que el cuerpo aún no ha podido ser identificado por las autoridades puesto que no portaba ninguna documentación de acuerdo al reporte de las autoridades se trata de un hombre que al cierre de esta edición no había podido ser identificado puesto que no portaba ningún documento el siniestro se registró la noche del miércoles cuando un guarda de seguridad reportó a las autoridades que la víctima se desplazaba en sentido contrario siendo arrollado por un vehículo conducido por un hombre de tez blanca vistiendo camiseta roja bermuda café y tenis quien no auxilió al sujeto y emprendió la huida el cuerpo sin vida quedó tendido sobre el carril hasta donde llegaron funcionarios de la seccional de tránsito y transporte del Cesar Cetradeces quienes realizaron una inspección técnica al cadáver que fue llevado a la morgue para su respectiva necropsia de rigor las autoridades manifestaron como primera hipótesis del accidente el transitar por la calzada sin las debidas precauciones nueva clínica de santo tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias veinticuatro horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera diez número trece c ciento nueve Valle Dupar Cesar tres dieciséis ocho cero ocho setenta dieciséis multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones contamos con el servicio de la tonería y pintura brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación somos especialistas en inyección electrónica frenos ABS programación y calibración electrónica del automóvil lámpara infrarroja para secado de pintura contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil trabajamos con todas las aseguradoras frente al ICA calle veintidós número catorce once Valle Dupar multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS Superlink llegó a brindarte servicio de televisión e internet al mejor precio con la mejor calidad comunícate en nuestro call center al trescientos nueve doce cero seis sesenta y nueve o visita nuestras oficinas Superlink tu mejor opción este sábado veintiuno de agosto se realizará la tercera jornada nacional de vacunación de esquema regular el objetivo es que los niños inicien continúen y completen los esquemas de vacunación del programa ampliado de inmunización SPAI el hospital Eduardo Arredondo Daza tendrá habilitado cinco puntos de vacunación para el desarrollo de las jornadas en las diferentes comunas de Valle Dupar la invitación es a que se programen desde temprano para asistir al punto de vacunación más cercano a su casa la jornada de vacunación se desarrollará entre las siete de la mañana y una de la tarde en los centros de salud de San Martín El Carmen Rafael Valle Mesa Los Mayales y La Nevada la jornada estará dirigida a la población infantil menor de seis años niñas de nueve a diecisiete años mujeres embarazadas en edad fértil y personas mayores de sesenta años es importante que padres de familias y cuidadores de niños acudan a nuestros puntos de vacunación habilitados por el Eduardo Arredondo Daza que se encuentran en La Nevada en el Rafael Valle Mesa El Carmen San Martín Los Mayales es importante tener a nuestros niños vacunados para erradicar todas estas enfermedades que sean prevenibles nuestra misión es prevenir la enfermedad y a eso le apuntamos esta es nuestra misión como hospital Eduardo Arredondo Daza En el Instituto Cardiovascular del Cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención diagnóstico tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares el Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención veinticuatro horas Instituto Cardiovascular circular del Cesar por el corazón del valle con la llegada de más de 10.000 dosis de vacuna contra el COVID-19 a la ciudad de Valledupar a partir de hoy se abre la etapa de vacunación a mayores de 20 años en la capital del Cesar hoy estamos en el punto de Megamol es el punto donde damos apertura a todas las etapas especialmente la etapa juvenil la etapa de los jóvenes este punto junto con otros puntos de la ciudad los puntos del hospital Eduardo Arredondo Daza de Aprexi de Santa Elena del Valle IPS estamos prestos a recibir a todos los jóvenes mayores de 20 años esa fuerza laboral joven que hay en el departamento del Cesar en el municipio de Valledupar especialmente para que se vacunen necesitamos reactivar nuevamente nuestra vida social nuestra vida económica nuestra vida familiar que tanto nos espera en ese buen compartir todos a vacunarse hoy es el día hoy es el día de vacunarse estamos con la disposición de vacunas en todos los puntos del municipio de Valledupar doctora ¿qué personas se pueden acercar aquí? todas las personas mayores de 20 años ya abrimos la etapa hasta los 101 años 120 años pueden acercarse a estos puntos cada punto tiene un aforo y es importante que esto lo comprendan los usuarios en el caso del punto de Megamall de Santa Elena del Valle que es este punto tenemos un aforo de 220 personas día en el caso de Guatapurí tenemos un aforo de 600 personas día y en el caso de Unicentro tenemos un aforo de 400 personas día hoy no está abierto Unicentro pues claro pero a partir de los próximos días ya tendremos puntos abiertos en toda la ciudad ¿Sin agendamiento o con agendamiento? Sin agendamiento los puntos extramurales son sin agendamiento los puntos intra en las IPS son con agendamiento ¿Qué pasa para las personas que no pertenecen a ninguna IPS? No tiene que estar cargado todos podemos vacunarnos informo nuevamente tenemos puntos abiertos para todas aquellas personas que estén en adres si deben estar en adres y deben asistir tanto a los puntos de los hospitales públicos como en los puntos privados niños menores de comorbilidades de 12 a 17 años gestantes y mayores de 50 años su intervalo para la segunda dosis es 21 días los jóvenes de 20 a 49 años el intervalo para su segunda dosis van a ser 90 días esto aprobado por la farmacia de Pfizer los 90 días entonces para tener esto muy claro para tener esto muy en cuenta que ya no van a ser pues 21 días solo para estos para este grupo de población ¿Qué pasa con las personas que ya se vacunaron anteriormente y que están esperando su segunda dosis? 21 días pero a partir de hoy son este intervalo para este tipo de población o sea los que se vacunen a partir de hoy será ese tiempo 90 días ese tiempo? Sí señor a partir de hoy va a ser ese tiempo esos 90 días completamente esto para la salvación de porque no la del COVID-1 completamente duro ¿Qué le parece que ya se hayan abierto la etapa de vacunación para los jóvenes mayores de 20 años? Completamente bien porque eso para que nosotros los jóvenes tomemos conciencia del virus que está causando que lleva a muchos jóvenes a la propagación del virus y en deportes el deportista aroaco Juan David Gómez Izquierdo se coronó campeón en la división junior de 53 kilogramos del Panamericano de potencia que se disputa en Orlando Estados Unidos demostrando así ser el mejor levantador del continente El deportista Jesús David Gómez Izquierdo se coronó en la división medalla de oro en universitario y medalla de oro en la categoría junior hasta 53 kilogramos en el Panamericano de potencia demostrando ser el mejor levantador del continente además de sellar un boleto al mundial de la disciplina de Minsk Bielorrusia certamen en el que el excelente atleta representante de la etnia aroaca intentará obtener el máximo honor en su categoría Juan Alberto Pérez Ocarraz presidente de la Federación Colombiana de Potencia se mostró muy complacido por la destacada participación del combinado tricolor indicando que iniciarán un recorrido institucional por todo el país en busca de apoyo que garantice la participación de los deportistas en la cita mundial en Europa del Este además de las tres medallas de oro logradas por los cesarenses Jesús David Gómez Luzi Sierra y Cindy Maestre también destacan la precia dorada que se llevó la mayicaucana Karen Zapata además de los subcampeonatos que obtuvieron Lady Lisseta Lama y Valentina Cano dos levantadores que también proceden del departamento del Valle medalla de oro para Luzi Sierra del Cesar Master 1 63 kilogramos medalla de oro para Cindy Maestre del Cesar Open 69 kilogramos medalla de oro para Karen Dayana Zapata de Valle del Cauca Open 84 kilogramos medalla de plata para Lady Alaba para Lady Alaba del Valle del Cauca Open 63 kilogramos medalla de plata Valentina Cano del Valle del Cauca junior 57 kilogramos para mí el significado de representar a alguien es como primero que todo es como un peso encima porque pues uno puede hacerlo de uno de una mismo y no no es algo como agobiante o algo así no es no es eso pero tener un peso encima no es que sea muy agobiante por el tema de que vaya queda mal sino porque uno quiere hacer las cosas bien quieres dar en alto y darle unos buenos logros no solamente al departamento del Cesar sino a Colombia a Mienia a mi lugar de donde yo vengo entonces como una carga que a veces uno no quisiera pero a veces lo llena de satisfacción Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle elaboramos todo tipo de tortas cookies plan bizcochos déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar Tortas Negle Coffee Bar diagonal 5 número 13 136 local 12 barrio Ciudad Jardín donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial para tus pedidos llámanos al 311 432 0601 o al 588 5101 síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook digitel comunicación sin límites conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo digitel te puede dar nacimos para comunicarte sin barreras brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia entretenimiento en todo momento digitel comunicación sin límites pregunta por las promociones que digitel tiene para ti en La Paz calle tercera número 1266 barrio La Florida teléfono 318 279 0105 en San Diego carrera 9 número 1217 barrio centro teléfono 318 284 7780 digitel comunicación sin límites en el instituto cardiovascular del cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención diagnóstico tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares el instituto cardiovascular del cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención 24 horas instituto cardiovascular del cesar por el corazón del valle bueno pues en realidad es una obra que estamos esperando desde largo rato ya casi cuatro décadas podríamos decir que existe el corregimiento de Nuevo Colón trae la administración la grata sorpresa de que se va a hacer por fin la obra tan anhelada en este corregimiento del alcantarillado público estamos felices de estar en el corregimiento de Nuevo Colón cumpliendo el sueño de los habitantes de este corregimiento son más de seis mil millones de pesos en la optimización del servicio de acueducto y alcantarillado el ministerio del deporte la gobernación del cesar y el instituto municipal de recreación y deporte de Valledupar Indupal firmaron dos convenios interadministrativos para unar esfuerzos técnicos para la construcción de 12 escenarios que albergarán los Juegos Bolivarianos 2022 la entidad aportará más de 29 mil 369 millones de pesos para la materialización de estas obras la construcción del coliseo multifuncional en el centro deportivo Oscar Muñoz Oviedo contará con una inversión de 17 mil 293 millones 495 mil 845 pesos mientras que la edificación del coliseo cubierto con cancha multifuncional para las disciplinas de fútbol de salón y balonmano se hará posible a través de 12 mil 75 millones 880 mil 541 pesos por parte de Mindeporte y 3 mil 326 millones 110 mil 779 de la entidad territorial estas dos obras en el marco de la realización de los Juegos Bolivarianos que se celebrarán en la capital del Cesar el próximo año generarán 939 empleos directos y 3 mil 289 indirectos con la firma de estos convenios el gobierno nacional ratifica el compromiso de cumplirla a las distintas regiones del país a través de obras de infraestructura recreo deportiva y de alta competencia el Ministerio del Deporte realizará una inversión de más de 63 mil millones para contar con espacios de competencia aptos para este evento multidisciplinario y la atleta vallenata Natalia Linares clasificó a la final de salto largo en el mundial de atletismo que se disputa en Nairobi Kenia al quedar de tercera en el grupo A la final será este domingo 22 de agosto la vallenata Natalia Linares finalizó en la tercera posición del grupo A de clasificación del salto largo en el campeonato mundial de atletismo U20 que se disputa en Nairobi Kenia con un registro de 6,16 metros de esta manera la atleta que tuvo en duda su participación por el COVID-19 pero que a la final logró asistir se clasificó a la final de la prueba lo cual se disputará el próximo domingo 22 de agosto a las 8.25 am hora colombiana multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones contamos con el servicio de la tonería y pintura brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación somos especialistas en inyección electrónica frenos ABS programación y calibración electrónica del automóvil lámpara infrarroja para secado de pintura contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil trabajamos con todas las aseguradoras frente al ICA calle 22 número 1411 Valle Dupar multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS S.A.S. 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 S.A.S.